Gracias al club uraní por abrirme las puertas, a la comisión directiva, al propio técnico también. Y nada, ahora a trabajar y a defender el título que uraní consiguió. Todos sabemos que tenemos doble competencia y va a ser un año muy difícil. Y lo que hoy venimos, estamos acá, venimos para sumar y ayudar al equipo, a los compañeros. Todos sabemos que el equipo está formado, pero cuando uno llega para sumar, yo creo que el equipo se hace más fuerte. Creo que fue un poco de todo, ¿no? Como decía, mi papá fue campeón aquí en el 84, entonces es un recuerdo muy lindo también. También siempre también tuve esa idea o por lo menos ese sueño también de cumplir. De por ahí si estaba aquí iba a estar muy orgulloso y muy feliz. Así que eso sí me impulsó muchísimo. También está lo de la Libertadores, de que haya sido el último campeón. Así que fue un poco de todo. Se unió todo como para que se dé esta posibilidad. Así que estoy muy contento, muy feliz de hoy estar aquí. Muy agradecido por sobre todo de que me den esta oportunidad y tratar de cumplir al máximo con ellos también.